Fabulosa, fabulosa, realmente yo digo que es como salir de clase, ya sabes, en diciembre, terminar el año, vacaciones y volver como otra vez a clases y reencontrarte con toda la gente, con todo el elenco, con todo el crew, con una historia maravillosa que ha tenido tanto, tanto éxito en todos los países que la han transmitido, así que feliz de ser parte de este proyecto. Creo que la parte realmente de ser una actriz, que cuando eres realmente una actriz tienes esa versatilidad de tener una personalidad y poderte meter en los pantalones de una mujer totalmente diferente a lo que eres, de eso se trata la actuación y feliz de esta oportunidad que tengo de verdad de interpretar a un personaje totalmente opuesto a lo que soy yo. De hecho ayer me decían, pero qué dulcecita eres y quien te ve en la televisión, pues sí, y es chévere porque me doy cuenta que lo estoy haciendo bien y que la gente realmente se está comiendo el cuento del personaje que estoy interpretando, entonces para mí eso es gratificante. Yo tengo un buen estado físico, cuando en la primera temporada me dijeron que iba a interpretar este personaje, sí comencé como con una preparación más, ¿no? Porque no es solamente como ir al gimnasio y no, es como tener un buen estado físico para las escenas, para salir corriendo, para repetir una escena de correr diez veces, de disparar, de saltar, y sí quería también que físicamente se viera otra cosa, yo me veo al aire y digo, ay mira, se ve realmente ruda, no, no es una niña ahí como femenina, sino que realmente se ve ruda, que se ve que ha tenido entrenamiento, porque así son los policías, los policías también tienen un entrenamiento físico para poder estar activos todo el tiempo, entonces me gusta, se ha conseguido lo que me propone. Ya sabes que la televisión es así, es así súper rapidísima, hoy te están llamando y ya mañana tienes que volar a otro país y meterte en los pantalones del personaje, pero siempre tenemos como un equipo de gente que está pendiente de nosotros, de las escenas y nos dicen cómo correr, cómo saltar, cómo agarrar el arma, entonces me gusta, con tiempito antes de grabar la escena, como conversar con estas personas que sí son profesionales en lo que hacen y decir, bueno, a ver, ¿cómo es que tengo que correr? Yo quiero correr y que no se vea una cosa, ay mira cómo está corriendo, no, que realmente se vea que es una policía que sabe correr y cómo correr, entonces digamos que todo se iba haciendo día a día por la, pues por la televisión que no hay como mucho tiempo para hacerlo. Mira, yo, así como yo digo que un personaje tiene que cambiar desde adentro hacia afuera, ¿no?, porque no solamente es lo físico, la gente dice, ay sí, se cortó el pelo y ya, entonces ya es otra persona, yo creo que todo viene de adentro, cuando tú realmente trabajas un personaje, le haces un trabajo de campo al personaje, le haces una vida al personaje, dices, este va a ser así, tiene tal pasado, es así porque pasó esto en su infancia, ¿no? Como que todo eso hace parte de, realmente, de trabajar el personaje y viene la parte física, o sea, si a eso le sumas un cambio de look físico, yo feliz, mira, yo soy de las actrices que yo no tengo ningún problema con cortarme el pelo, con...